¡Yopa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos en un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y no os traigo un saqueo, sino dos Para que veáis que no todos los saqueos que hago son grandes Bases grandes, saqueos espectaculares Sino que también me tocan muchas bases pequeñas Algunas de ellas tienen un botín bastante apetecible Pero para que veáis que muchos días tengo que hacer uno o dos saqueos pequeños Porque no hay bases grandes a las que saquear Aún así es importante saquear a diario para mantener el nivel de amenaza alta Y que podamos seguir teniendo venganza Os recuerdo que estoy todas las tardes en Twitch jugando a Last Day y a muchos otros juegos Pero mientras os dejo con estos dos saqueos ¿Nos hemos venido a zona verde de nuevo? ¿Nos hemos venido a zona verde de nuevo? Estamos viniendo a saquear mucho a zona verde Estamos viniendo a saquear mucho a zona verde A ver, achuela Espera, quita esto que no sé si esto es achuela o es C4 Pues... No lo sé, es que está el árbol Mira, aquí achuela también Ah, pues sí, a lo mejor aquí sí, eh A lo mejor aquí sí Sí, 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 esto... Ah, mira, 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 nivel 2 ¡Olé! 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 Los suelos de nivel 4 y la pared de nivel 4 de mi primo, eh Mira, tiene ventanas A ver si veo algo, tío Mira, aquí se ve un cofre rojo, ¿no? Se ve un cofre rojo ahí ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Venga, vamos a ver Aquí estará el sofá ¿Habrá un cofre? ¿La mesa? No sé qué Bueno, podría estar tres No, uno nada más Porque siempre ahí está la planta La mesa El sofá que me lo he cargado La radio Aquí un cofre A veces En algunas ya hay tres cofres aquí Pero no, solo hay uno ¿Esto de qué es? ¡Oh! Me va a tocar poner C4, tío Me va a tocar poner C4 Tenía esperanzas todavía, eh Tenía esperanzas Tenía esperanzas ¡Olé! Así sí Hombre, así sí Claro, por supuesto ¡Hombre! Algo es algo Something is something, ¿no? Something is something Ábremelo todo entero, por favor ¡Por favor, ábremelo todo entero! ¡No! ¡No! Me ha abierto un pasillo roñoso Vale, cofrecito rojo Bueno, hay tres cofres Es un poco basurilla esto, eh Es un poco basurilla Pero bueno Una pila Bueno, bueno, bueno ¿Qué cofres? Una pila Veinte de pintura roja ¡Mamma mía! ¡Qué saqueíto! Una... ¡Eh! Que ya viene gente Mata, mata aquí Mata aquí rápido Tarjetas La lanza que me robó Madre mía, tío No veo ahí detrás de la ventana Si hay más ¡Un pavo! ¡Un pavo! Pero qué mierda de cofres son estos Ábrelo por aquí ¡Mamma mía! ¡Qué desastre de saqueo! ¡Qué desastre! Ábreme Vale Dos cofres Joder, por lo menos que haya cuatro, tío ¿Veis? Base inicial con su moto Su banco de armero No sé qué Su mierda de ca... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Su mierda de cajas! ¡Su mierda de cajas! Y tiene seis armas Cuatro de fuego ¡Hombre! ¡Hombre! Mira, por si cajas algo Corre, corre, corre Dejas toda la moto ¡Somos ricos! ¡Somos riquis! Bueno, 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 bueno ¿Y esto de dónde ha salido? AK-47 M16 Escopeta, pistola Otro AK-47 Ah, que está pistola la mía ¡Ja, ja, ja, ja! Esta pistola la he traído yo Esta pistola la he traído yo Vale Arma, arma Y cuponcito rojo Bueno, 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 bueno Ya es otra cosa Ya es otra cosa, hombre Joder, lo que pasa es que haber gastado El C4 este ha sido lamentable Estos tres cofres Si os toca esta base Este pasillo no lo abráis Abréis directamente ¿Por dónde se puede entrar aquí? Por aquí Mira Por si hubiéramos entrado por aquí Pero claro, eso hay que Yo he visto, claro Es que encima los cofres se veían aquí En este pasillo de fuera Porque digo, pues abrimos fuera ¿Qué dónde se veían los cofres? Y mira, el cofre bueno estaba adentro El cofre bueno estaba adentro Bueno Bueno Una ropita SWAT Una ropita SWAT y una llave Pero no está mal, ¿eh? No está mal al final, ¿eh? Si hubiéramos gastado nada con un C4 Hubiera salido súper rentable, ¿eh? A ver qué tal De momento veo algún suelo por aquí Uy, muro en nivel 1 No parece muy pequeño Bueno, no parece muy pequeña Espérate a ver que la vea rodeada Dos teléfonos móviles Me los llevo ¿Tiene moto? No No tiene moto Muros nivel 1 Puede pasar de todo, ¿eh? Es una base mediana Puede pasar de todo Que sea la clásica base colmena Con 800 muros De nivel 1 Que abramos aquí una pared Y se abra todo No me da nada de buena spin Abrir por aquí Ya te lo digo, ¿eh? Pero bueno Es una pared nivel 1 Tampoco Vamos a volver locos Bueno, bueno Que aquí hay pinchos también Pinchos A ver Lo meto por aquí ¿Por qué? Por ahí arriba había pinchos ¿Ves? Fila de pinchos ahí Horrible Bueno, bueno Que roña de base Aquí intenta de entrar Por lo menos los muros Siguen haciendo el mismo ruido ¿Vale? No, no No le subieron Es que yo creo que va a haber Una parte aquí como de nivel 2 ¿Eh? No te la pinta Achuela de hierro Voy a hacer una cosa, ¿eh? Voy a abrir la de nivel 2 Porque se me van a acabar Las achuelas Nivel 1 Abrimos aquí Ahí estamos Vale Bueno, aquí ya hay algo más Por lo menos Mira, me la verdad que he abierto Por arriba Porque por aquí parece Que hay doble muro Cofres Vale Yo creo que esto va a ser Lo que hay, ¿eh? Luego si nos sobra ruido Abrimos la parte de fuera Nivel 1 Pero nos vamos a centrar Ya en abrir los cofres Porque se me van a acabar Las achuelas Y no voy a haber abierto Ni un cofre, tío Mira, primero los más difíciles ¿Vale? Como siempre Del fondo 26 A ver Bueno, bueno Cositas Cositas No mucha cantidad Pero, oye Tres cupones rojos, ¿eh? Que ya digo que yo Más de cuatro cupones rojos No he visto ninguna base Así que No está mal Por lo menos De los tiempos recientes ¿Vale? Dos llaves inglesas Tres pilas Una cámara Ya pillamos un móvil Porque había otro Esta comida Y estas latas Bueno No mucha cantidad No mucha cantidad Pero por lo menos Cosas ya medio útiles ¿Vale? Mira Otra pila más Ya llevamos tres Poco a poco Oye Si en cada cofrecito Hay una pilita Ni tan mal, tío Me llevo esta comida De ahí ya veremos a ver Si al final Me llevo la tela gruesa O ya veremos a ver De momento Vamos a ir tricando Lo que sea así medio útil 41 Todavía no vienen, ¿no? Mira Nicotito aluminio Gasolina Botiquines Más comida Resortes también Incluso la bausita Me puede Me puede servir, ¿eh? Vale No tengo mucha esperanza En esta base De encontrar acero Cobre Ya digo Lo mejor va a ser Cosas Para reciclar Casi seguro, ¿eh? Acero, cobre Y ese tipo de cosas No lo veo fácil No nos queda ropa Mira Más bausita Mira Hierro Licotitos de hierro De momento de ahí Nada más Ya veremos a ver Si luego nos vamos Llevando algo mal De momento Lo que me estoy llevando Bien Vamos a ver Muchos materiales básicos Estoy viendo De momento Por lo menos Está viendo Bastante materiales básicos Lo que no voy a encontrar Es ropa Ni armas Ni acero Ni cobre Ni nada de eso, ¿eh? ¡Oh, amigo! Tablones Vale Todo esto me viene Me viene guay Tablones Cuero No sé qué Vale Los tabloncitos Eso por lo menos Sí Voy a abrir El otro cofre Que queda Vamos a abrir Esta base estaba claro Que iba a estar llena De materiales básicos En general Mira Este es el cofre De las armas, ¿eh? Ojo al cofre De las armas Mira, pues unas botas Me viene bien Y un casco Ah, no El casco sí tenía Me puedo llevar el mazo Puede valer Y si acaso A lo mejor Los dos martillos Para los envíos de Para los envíos del puerto, ¿eh? El resto De armas Nanay Nos vamos a llevar ya cosas Para guardar en la moto Me pillo tablones De aquí la verdad Es que lo que mejor me vienen Son los tablones, ¿eh? ¿Cuánto ruido llevamos? 65 No, espera, espera Espera, 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 espera Vale Aquí La gasolina Para adentro Y aquí nos llevamos Por ejemplo Como llame más cofres Ya nos podemos llevar esto Las pilas El hierro Los cupones Las llaves iglesas Y los ocho de bauxita Que no me vienen mal, ¿eh? Estoy fabricando últimamente Cemento Y quiero fabricar también fibra de vidrio Así que me viene bien No te queda otra Vale Voy a abrir esto ahora Y así vienen Pues que los mater Y ya está 72 Nada Cacafuti 79 Cacafuti Vale Vente para que aferro Tú sal para afuera Más que de sobra Vale ¿Veis? Nada Voy a abrir esto ya también Total Nada Esta parte Aquí ya ni cofres Ni nada Eh No vamos por la base Bueno Pues trincaremos lo que Lo que se pueda Vale Lo que podamos almacenar De alguna manera Nos pueda servir O lo podamos usar No hay guardia mi hatis Vale Pues venga Pillamos aquí Cuero Tela gruesa Madera Todo eso viene bien Estas dos botellas Me las bebo Y para dentro Y esto Y ahora vamos a trincar Todo lo que hay aquí Que nos valga A ver La fibra lo bueno Es que la Hago tela Y la hago Tela gruesa En algo la gasto Pero es que los circuitos electrónicos Ya es que reciclando cosas Se me van acumulando Se me van acumulando Y es absurdo Tampoco vamos a Acumular dos millones De circuitos electrónicos Si me voy llevando Otra cosa O yo que se Si es por no pensar mucho Tampoco te creas Es por no pensar mucho En circuitos electrónicos Se consigue un montón ¡Gracias!